Vamos en el triángulo para que esos lugares más te se quille, pero que... El sol, la playa, un trozo de vaina Pedí, no te desquieres, suéltame en banda y pague el hotel Con los cartos que me robaste del pantalón cuando me bañé Pedí, no te desquieres, suéltame en banda y pague el hotel Con los cartos que me robaste del pantalón cuando me bañé Te fui y te empaque y le llegué Complete un lettuce y gigue y lati un golpe Y le llegué Yo te fui y te empaque y le llegué Complete un lettuce y gigue y lati un golpe Y yo te emaque y le llegué El sol, la playa, un trozo de vaina El sol, la playa, un anunciador de vaina El sol, la playa, un anunciador de vaina El sol, la playa, un anunciador de vaina ¡Way! ¡Way! Pa' que te clara de huevo No te hagas, no te hagas Te desdudaste muchacha en la arena Vamos a dar cacha, mira, la playa y el sol Tú y yo estamos en calor Te voy a dar tu bronceador Vamos pa'l agua mejor Que quiero ser más de un club Tú y yo vamos a hacer de dos Si te gustó, te gustó, te gustó Si 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 te gustó, te gustó Tu bronceador Tu bronceador El sol Y el bronceador Tu bronceador El sol La playa El sol No te baila El sol La playa Tu bronceador Tu bronceador Lo de vaina El sol La playa El bronceador Lo de vaina El sol La playa Tu bronceador Lo de vaina Mira la playa Y el sol Mira la playa Y el sol Mira la playa Y el sol Tú y yo estamos en calor Bacana Bacana Una vaina Bacana Una vaina Bacana La rompecama La sicaria Sájate el agua Mami que tú estás borracha Es para contrataciones Tico Quítame el pecho Y si a la voce No te hagas Pa' que esté clara de huevo Bueno mira todas esas flores Vamos robando todas esas flores No 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 Gary Suelta eso Yo lo pensé a mí Vamos de aquí Suelta eso No 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 Vamos de eso Vale Vale